Muy buenas noches amigos en todo el país, esto es Tribuna Abierta, yo soy Rosa María Palacios y la acción política está hoy en el Congreso de la República. La ministra Aida García Naranjo adelantó su interpelación y decidió presentarse voluntariamente para no ser interpelada, aun cuando el acuerdo fue que respondiera a todas las preguntas del pliego interpelatorio. Una costumbre, esta nueva, inventada durante el gobierno apivista para evitar la interpelación. Sin embargo las cosas no las ha tenido fácil, el debate ha estado bastante duro y Daniel Diovera nos va a contar todo en vivo desde el Congreso, donde él se encuentra. Adelante Daniel. Buenas tardes Rosa María, buenas noches. Efectivamente ya son tres y media horas lo que viene durando el debate que prosiguió a la presentación, al informe de la ministra de la mujer Aida García Naranjo. Durante su exposición la ministra basó su defensa prácticamente en la responsabilidad que le indigó a la administración anterior, a LAPRA, y a los funcionarios que manejaron el PRONA y manejaron la distribución, la distribución de los alimentos, indicando que ellos han, que esta gestión, su administración ha heredado, heredado ya un problema que es estructural y ha heredado un programa, una estructura clientelar, clientelista, plagada de irregularidades, corrupta. Posteriormente estas acusaciones hacia el gobierno anterior generaron la respuesta airada, fuerte del partido apivista. Pero vamos primero a ver el video de la defensa que ejerció de su gestión, de su administración, de estos dos meses que ya lleva en el cargo la ministra de la mujer. Y podemos verificar además su filiación en los padrones electorales del partido apivista peruano, según registro de la organización de partidos. Nuestra responsabilidad inicial era de evaluación profunda, para de ahí proyectar los cambios. Son 2.800.000 niñas y niños que dependen de estos alimentos estatales. Es un dato impresionante, pero que debe de ser tenido en cuenta, ahora que hay tanta prensa interesada en mostrar los defectos del PRONA en diferentes regiones, como si los problemas hubieran sido creados por nosotros, con decir nada más que hay que llevar 700 kilos de alimentos a un solo carcerío, como es el de Redondo, para atender a 99 niños. Y que igual tarea se debe cumplir con otros 64 colegios del distrito de Cachache, en Cajabamba. Este inmenso detalle de tareas tiene un protocolo desde hace muchos años que se ha venido cumpliendo por varios gobiernos y hemos respetado rigurosamente. Pero a pesar de todos los cuidados, como hemos visto, pueden ocurrir hechos sin ponderan. Un lote que llevaba 24 días de consumo diario y que formaba parte de una distribución mucho mayor en todos los colegios del distrito, sin causar ningún problema alguno, sufrió una contaminación que nadie podía desear con las consecuencias que ahora todos lamentamos. Ahora nadie puede, por supuesto, devolver la vida a las criaturas muertas de esa manera tan absurda. Aquí no se quiere la verdad, qué sucedió con los tres niños, que depende de las investigaciones aún en curso, ni la reparación para lo que han sufrido, ni la reorganización de PRONA que debiéramos estar disputando, y la moralización de las instituciones públicas, sino la cabeza de la ministra de la mujer. Y bueno, Daniel, esas han sido las declaraciones de la ministra, pero luego creo que la revelación más importante hecha durante su mensaje es la de el avance de las investigaciones, que ahora resultan determinantes para establecer que el producto entregado por el PRONA, los alimentos entregados por el PRONA, no estaban contaminados según las muestras analizadas por Medicina Legal. Cuéntanos cómo fue recibido eso. Sí, efectivamente, la ministra expuso tres factores resultantes de los análisis que ha ordenado, que ha solicitado el PRONA y que inició también de oficio la Fiscalía. Básicamente, estos tres componentes tienen que ver con lo siguiente. Concluye que las causas de la muerte son extrañas a los insumos, a los productos que utiliza el PRONA. Segundo, el PRONA señala que DIGESA ha efectuado exámenes que arrojan que cinco productos han dado negativo para sustancias de tipo carbónico y finalmente tiene el Ministerio de la Mujer un examen de la Fiscalía y de la Policía que indica que de ocho muestras, solo dos se encontraron con elementos de intoxicación. La muestra uno, que corresponde a la olla, a una de las ollas en donde prepararon los alimentos, y la muestra dos, que corresponde a la bolsa en donde se guardaba aparentemente el oreja. Daniel, tenemos el momento... Tenemos... Vamos con eso. Vamos con eso. Vamos con eso. Tenemos el momento justo. Hasta esta hora en que hacemos este informe, sabemos los siguientes. A. Que el causante de las muertes y de las intoxicaciones fue un elemento extraño, un plaguicida tipo carbámico, como lo señalan los resultados de los exámenes independientes del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que no es utilizado en las operaciones de conservación de productos del PRONA. B. Que de acuerdo al informe 03427-2011 de la DIGESA, de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, se han realizado los exámenes del resto del lote de alimentos que aún no han sido utilizados, de cinco productos, conserva de pescado, aceite vegetal, mezcla de cereales y leguminosas, granos de alberja seca, granos de arroz, se concluye que en todos ellos ha dado como resultado negativo para compuestos, órganos fosforados, compuestos, órganos clorados, compuestos carbámicos, compuestos camarínicos, alcaloides, verso-diasepinas y fenotiacesinas, sustancias que resumiblemente causaron la contaminación de los niños. C. Que por las pericias realizadas por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional a las muestras de alimentos, utensilios y otros elementos, componentes del ambiente de la cocina del Centro Educativo Nº 822311 del Cacerío Redondo, consignadas en el dictamen químico-toxicológico del 01 del 2011 se ha establecido que hubo contaminación solo en dos muestras. Uno, la muestra 1 de arroz cocido que se encontraba solo dentro de una cacerola metálica. Y dos, la muestra 7, bolsa plástica incolora conteniendo restos de una especie vegetal seca, compatible con el arégano. 35 gramos de olor penegrante y aliacio. En las otras 8 muestras, en las que hay una olla más de arroz cocido, muestra número 3, una de alberca, una de conserva de pescado y otras, no se encontró contaminación alguna. Muy bien, Daniel, el asunto está claro, entonces desde el punto de vista de la investigación y la verdad que la ministra ha tenido mucha suerte de que salgan ya finalmente los análisis.